Donde la tierra pampa abre su vientre, Evaporando al sol su sangre sabia, Mezclada con rocío de mañanas blancas, Mezclada con perfume de pastizados vientos, Con mugidos agrestes, con relinchos violentos, Con cantares de pájaros aprestados al vuelo, Con retoños alzados de futuros eternos, Allí donde la tierra pampa se alza en hembra, Donde la luz del sol pega de frente, Donde la cantidad no cuenta más que para servir al número, Donde el arroyo esvena que se retuerce en rúbrica, De lo alto en lo bajo a bañadas lagunas, Donde la vida vive, donde muere la muerte, Donde la sombra dura lo que la luz consiente, Donde los ojos palpan con libertad profunda, El horizonte claro, la noche encanecida, Las auroras sonrientes y arreboles orados, Mi tierra pampa, De allá vengo, Sin haberme ido nunca, Sin dejarla nunca, Tratando siempre de crecer por dentro, De allá vengo, Y traigo apadrinándome el recuerdo, La estatua de carne de una india pampa, Que sacudió mi vergüenza, Hubiera querido hablar con ella, Pero pa' qué, Tenía los ojos tan quietos, Enterrados en mil surcos de arruga, Que sombreaban las chuzas, Crinudas tupido de negro tisnudo, Su nariz y su boca, Indiferentes al olor y al gusto, Sus manos, Unidos en el cansancio de la falda flaca, Y estirada de años de preñez, Su pecho tan hundido, Que en la curva de su espalda, Se reflejaba el peso de sus senos abolsados, Rosando el estómago, Sus hombros oblicuos y pequeños, Me mostraban que hasta el peso de los brazos, Cansa cuando siempre se los tuvo pa' abajo, Recogiendo tiempo vacío de esperanza, Tal vez el polvoriento, Médano viajero alguna vez, La llevo en ancas de paisajes nuevos, Tal vez el viento de la pampa vieja, Le cantó coplas que aprendió de lejos, Y allá, Cuando el poniente se acurruca en sueño, Sintió que la nostalgia le arrimaba leña, Pa' quemar silencio, Tal vez se emborrachó de orgía, De exexo, Que culminaba la novena luna, Sobre el cuero de oveja, Que se tiñó de rojos cuajarones, Y secó de olvido en otra vuelta, Tal vez tiene la suerte de ser virgen, Aunque pariera mil por su bruta inocencia, Tal vez alguna vuelta, Se cansó de esperar nada, Y cambió su espera por distancia, Distancia quieta, Retorcida en troncos de piquillinales, Con paciencia mortal, Pero latente está en la corteza de su rostro, Porque Dios ha querido que su cuerpo y que su alma, Sean una sola cosa, Hubiera querido hablar con ella, Pero, Pa' qué? Pa' clavar otro Cristo sin más vuelta, Pa' arrancarle lo único que le queda, Después de haber vivido como nadie, Sin haber recibido ni el barato, Desde empal que molesta, Si hasta al perro se le dice juera, Cuando anda tironeando la osamenta, Lo único que tiene es el silencio, Y por qué no da leche se lo dejan, Los tiempos cambian, Los recuerdos quedan, Los hombres mueren cuando no hay vergüenza, La sombra crece dentro de la conciencia, Si la conciencia no crece en la sombra, Yo me pregunto, ¿Cuánto tiempo se precisa pa' saber cada vez menos? ¿En qué lugar de la vida nace la resignación? Solamente el miedo incuba diferencia, Y solamente desde desdichado miedo ajeno, Se nutren los enfermos autodiferenciados de potencia, Inaceptable capricho de querer cubrir el sol que nace para todos, Con el tóxico aliento de la mentira, Negación absoluta del razonamiento, Y pensar, Pensar que allí no más, Desde donde pa' cualquier lado se mira adentro, Donde la luz y la sombra se juntan pa' algo más que pa' que pase un día, Donde el lento ascenso de los caldenes contrasta con la siembra, madurez y cosecha de trigales, Allí no más, Donde un día la lanza metió punta, Y el sable revolvió polvaderas en quite y en defensa, Emputeada que se quedó colgando en una baba de cansancio y agonía, Donde la sangre gastada, Donde la sangre gastada que mojaba el suelo, Hoy mismo se evapora y sigue revolando cielos de auroras y ponientes, Donde el viento se ayunta cuando el cielo se arrima en nubarrones, Allí no más, La vi sentada, Con sus ojos tan quietos, Con el tiempo metido hasta en las uñas, Con el sosiego entero escrito en el espinazo, La estatua de carne que enarbora siglos de olvido y de miseria, Me sentí tan pequeño ante tanta grandeza, ¿De qué vale mi canto sin tu algo? Si algún día, Llegar a mi copla hasta tu oído, No pienses que te estoy utilizando, La sucia diferencia que separa la inventó Dios como castigo, Que habremos de pagar tarde o temprano, Sin tener más que el alma por testigo, Sin tener más que el alma por testigo.